Buenos días. Hola, Panch. Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Un tema que se ha estado tratando mucho durante el tema del coronavirus es el tema de quedarse en casa, quedarse en casa. Lo repetimos, lo repito yo todos los días aquí en el Mañana News de la Octava. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la publicidad. Sin embargo, esta es una realidad que no es posible para miles de personas dada su actividad laboral. Y de hecho de eso ya empezaste a investigar y ya te echaste unas grafiquitas que estuvimos viendo. E incluso, adelantito, por ahí andas escribiendo un texto. Pero bueno, no nos adelantemos. Platíquenos de qué va esta investigación en la que empezaste. Pues justo como dices, la idea de quedarse en casa es la prioridad, ¿no? Pero también en México somos un país muy desigual con una gran franja de la población en condiciones de pobreza, ¿no? Pues sabemos que quedarse en casa realmente no es una opción realista para buena parte de la población si no quiere sacrificar por completo sus ingresos, ¿no? El problema es que no teníamos ningún estimado de qué proporción de los trabajadores mexicanos realmente podría trabajar desde sus casas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación es como calcular ese número. O sea, calcular qué porcentaje de toda la población trabajadora mexicana, por las actividades que hace en su lugar de trabajo, podría hacerlas desde su casa o desde de forma remota y no tener que ir presencialmente a su lugar de trabajo habitual. Oye, y antes de que vayamos viendo la información a detalle, justamente, pues, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje la gente sí se puede quedar en casa? Pues, desafortunadamente, es muy poca. Ahora, por el tipo de tareas, básicamente, identifique alrededor de 20, 23% de toda la población ocupada, es decir, una minoría, que es la que por el tipo de tareas que puede realizar, puede realizarlas desde su casa. Ahora, algo que también vemos es que varía muchísimo dependiendo del estado en donde una persona viva, ¿no? Ah, que es esta gráfica justamente que estamos viendo, ¿no? Exactamente. Entonces, en la Ciudad de México, como es un poco de esperarse, buena parte de las actividades que podemos realizar las podemos hacer de forma remota. Pensemos, por ejemplo, en todo el sector de banca o de servicios financieros, pues, todos ellos pueden hacerlo muy tranquilamente. Antes de seguir viendo esta gráfica, Luis, la investigación, ¿de dónde sacaste la información y cuáles son la información que estás tomando en cuenta para poder hacer este cálculo? Porque aquí estamos viendo en esta gráfica, pues, un tema, creo que de ingresos en el eje de las X y porcentaje de ocupados que pueden trabajar a distancia. ¿De qué se trata esto? Justo. Pues, mira, la información que usamos toda es pública, toda es accesible por cualquier, cualquier de nosotros que tenga un software, este, de manejo estadístico y acceso a Internet. Para el cálculo de quién puede trabajar de forma remonta y quién no, lo que hice fue, básicamente, identificar el tipo de tareas que hace. Esa información se encuentra en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Por ejemplo, ahí tú estarías clasificado como locutor de radio y televisión, y eso te asigna un código en un diccionario ocupacional, en donde me está diciendo qué actividades harías tú normalmente. Entonces, con esa información, yo usé una clasificación que se hizo ya para Estados Unidos, y lo que hice fue encontrar los equivalentes a los códigos estadounidenses en los códigos mexicanos. Ok. Y de esa forma podemos identificar, ok, este tipo de actividad no requiere, por ejemplo, que lidies con el público todos los días. Entonces, eso permite que lo hagas desde tu casa, ¿no? Pero si tienes que lidiar con el público todos los días, no lo puedes hacer desde casa. O si tienes que manejar materiales, hacer esfuerzo físico, cargar, todo este tipo de actividades más físicas que finalmente requieres estar en tu lugar de trabajo, eso automáticamente este algoritmo y los identifica como no puedes realizarlo desde casa. Algo que hemos hablado mucho justamente aquí en el programa es como también el coronavirus da el énfasis en el problema de desigualdad que tenemos, que yo sé que tú, no sé si te identificas así, pero yo te identifico como desigualdólogo, es un concepto que incluso tú has usado, hablas mucho de ese problema, y creo que el coronavirus justo nos viene a señalar esa serie de problemas que tenemos, y el tema de quedarte en casa es justo eso, ¿no? Y estaba viendo justo en el hilo que publicaste un tema sobre, pues resulta que los que se pueden quedar en casa, pues son los de la lana. Exactamente. Lo que vemos es que el tipo de ocupaciones que te permitirían realizarlas desde casa están asociados a los mayores salarios. Entonces, realmente quien tiene la oportunidad de quedarse en casa es también alguien que está trabajando en ocupaciones en donde ya de por sí recibe más que el promedio de la población, ¿no? O sea, los miembros del 10% de mayor ingreso de la población mexicana, alrededor uno de cada dos de las personas ubicadas en ese escalón de la distribución de ingresos, hace cosas que podría hacer desde su casa en lugar de ir al lugar de trabajo. Que es justo la gráfica que estamos viendo, ¿no? El porcentaje de población que está por decir, ¿no? Y los del décimo décil, que son los que tienen más lana, pues son los que más pueden quedarse en casa, ¿no? Exactamente. No, pues es que el privilegio, manito, diría por ahí nuestro querido Daniel Cibaja. Exactamente. Y también cuando lo vemos, justamente en esta parte que vas desagregando, por ahí leía un artículo en Wired que decía, ok, tus fresas siguen siendo cosechadas por seres humanos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, el sector agroindustrial, que solamente necesitan manos, seres humanos todavía, ¿no? Que creo que el tema de la automatización lo podríamos dejar para otra entrevista. Sí. Pero lo empezamos a ver, ¿no? Los sectores que están más expuestos a este problema de quedarse en casa. Exacto. O sea, en la gráfica que justo estás mostrando, mientras más alta la barra, es mayor el porcentaje de los trabajadores que puede quedarse en casa. Y mientras más baja, es menor el porcentaje. El sector agricultor, por ejemplo, es el número 11. Vemos que casi nadie puede quedarse en casa. Curiosamente, lo mismo vemos en el 31, que es 31, 33. Esas son las manufacturas. Ok. Es decir, esta idea de que... Y eso es algo también que vale la pena infertizar. Sí, los más pobres son los que están mucho más expuestos, pero no nada más ellos. O sea, sabemos, por ejemplo, que un trabajador del sector manufacturero no es necesariamente alguien pobre, pero es alguien que su labor productiva no la puede realizar desde su casa y, por tanto, depende o de sus ahorros o de que la empresa le siga pagando o de un paquete de ayuda por parte del gobierno para poder seguir consumiendo. Porque de otra forma, pues, ya no está trabajando dadas las medidas de distanciamiento social. Entonces, ahí creo que, o sea, justo es un doble mensaje. Por un lado, sí identificar que los más pobres son los más vulnerables, pero que no solo es un tema que afecta a los más pobres, sino que va a afectar a una buena parte de la población mexicana y que para que la estrategia sanitaria funcione necesita necesariamente el apoyo de la estrategia económica. Claro que es algo que ha estado quedando a deber de alguna forma, donde yo sigo esperando el paquete que anunció el presidente. Dijo que Hacienda lo iba a hacer la siguiente semana y ya pasamos para un mes y Hacienda no ha presentado ningún paquete. Y de alguna forma México se está quedando atrás en esta discusión, ¿no? Sí, o sea, esta idea de que hay una disyuntiva entre no, es que o abrimos la economía o nos quedamos en casa, esa es una disyuntiva falsa, eso es falso. Lo primordial tiene que ser salvar vidas. Eso tiene que ser lo primordial. Pero para que eso tenga éxito, requieres de una estrategia económica que le permita a las personas que tienen que salir a trabajar tener un ingreso sin que ellos tengan que salir a trabajar. Es decir, que no solo quienes, por nuestro nivel, por el tipo de ocupación que tenemos y por nuestro nivel de ingreso podemos resguardarnos, pues podamos hacerlo, sino que el Estado, ahora sí que le entra al quite para aquella parte de la población que no tiene estas características, no puede trabajar desde su casa y requiere salir, pues tenga la opción de seguir recibiendo un ingreso sin exponer su salud. Si esta idea de que hay una, o elegimos salir a trabajar o elegimos cuidarnos de salud, no, es al revés. O sea, las dos cosas están relacionadas y la economía tiene que apoyar a la salud. Me dijo quedarme en mi casa, trabajar si puedo, y si no puedo, pues el gobierno, elijo al gobierno que nos pueda ayudar. ¿No? De eso se trata. Exactamente. Exactamente. Oye, nada más para poder ir cerrando, Luis, particularmente ese tema, como ya lo estás exponiendo, pues sí se ven más afectadas las personas de menores de ingreso, pero la pregunta es, ¿de aquí a que lleguen o no lleguen las ayudas del gobierno, qué hacen esas personas? Porque, por ejemplo, lo vimos en el caso de que lo dividías por sector. Creo que paulatinamente va a haber sectores que entonces van a abrir dado que ellos a fuerza necesitan la mano de obra, ¿no? Y aquellos sectores que puedan trabajar de forma remota se van a quedar remota durante más tiempo. Por ahí tendría que empezar a caminar un poquito la política pública que nos estamos inventando sobre la marcha, ¿no? Dado el problema. Sí. O sea, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta en el diseño de la política pública. O sea, no podemos... A la forma en que salgamos de las medidas de distanciamiento tiene que ser, ahora sí que sector a sector, conforme las exigencias de los propios empleados de esos sectores vayan requiriendo que se reactiven esas zonas de la economía. Por ejemplo, en el caso del sector agricultor, una ventaja dentro de todo ese sector es que no son actividades que necesariamente se hagan en espacios compactos. O sea, finalmente, pues si te lo puedes hacer en extensiones de tierra, puedes implementar medidas de sana distancia y de control sanitario de forma más sencilla que, por ejemplo, en una línea manufacturera. Entonces, es justo jugar con un poco las características de las ocupaciones y de los sectores para decir, ok, aquí sí podemos tomar medidas de sana distancia, podemos echar a andar esta parte, esta parte que no y que puede quedarse en casa, los mantenemos en casa y yo gobierno le entro al quite para aquellos que, pues no pueden trabajar desde casa, pero no quiero que salgan por el tipo de actividad que hacen, pues para que se queden en su casa. O sea, lo que tenemos que pensar en este momento es desvincular que tú ganes un ingreso de que tú trabajes. O sea, ahorita a mí lo que me interesa es que tú puedas mantenerte vivo en tu casa, independientemente de si estás chambeándole en la computadora o si no puedes ir a trabajar en la fábrica. Claro. Exactamente. Pues bueno, para cerrar, ¿dónde puede leer el doctor López Gatell, el principal promotor del combate al coronavirus y la política pública, estas investigaciones? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, este hilo está ahorita en mi Twitter que es MGF91, pero el documento completo va a salir publicado como documento de trabajo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Yo espero que ya para el día de mañana o durante el fin de semana, en donde ya viene un análisis mucho más desagradable. Pues estaremos pendientes para ver ese trabajo. Te mando un fuerte abrazo a distancia, Luis. Un abrazote a distancia. Gracias.